La Policía Nacional con apoyo del Ejército logró la captura de tres sujetos por el delito de hurto agravado. Una llamada oportuna alerta a la policía y de manera inmediata se activa el plan candado logrando la interceptación a la altura del puente Guillermo Gaviria Trujillo. Los capturados son residentes del distrito de Barranca Bermeja y registran antecedentes judiciales por los delitos de homicidio, hurto calificado, lesiones personales, concierto para delinquir y estos están señalados de haber cometido varios hurtos en Barranca Bermeja y Yondó. La aprehensión de los tres sujetos se dio mediante plan candado a la altura del puente Guillermo Gaviria en Yondó en el departamento de Antioquia. Una vez finalizada la audiencia de control de garantías, un juez de la República les dictó medidas de aseguramiento intramural en centro carcelario soportados en la nueva ley de fortalecimiento de seguridad ciudadana. Esta ley contempla un aumento de penas, entre otros delitos, para el hurto agravado, el porte ilegal de armas de fuego, la violencia contra servidor público. Igualmente disminuye los beneficios como la detención domiciliaria a la que estaban acostumbrados muchos de los delincuentes. Los sujetos son señalados de cometer varios hurtos en Barranca Bermeja y tienen antecedentes por homicidio, concierto para delinquir, lesiones personales y hurto. Ya son seis delincuentes que en los últimos días venían azotando a Barranca Bermeja y a sus alrededores y que hoy están tras las rejas con reacciones y resultados importantes, contundentes, que nos han permitido afectar la dinámica del hurto agravado en el distrito petrolero. Un juez de la República les dictó medidas de aseguramiento en centro carcelario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!